¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú a esta película de Sonic que vendré siendo una edición de Francia, si no estoy mal, y que pude conseguir ahí gracias a la página de Amazon. Así que bueno, sin más que agregar a esta introducción, ya hemos comienzo con este video. ¡Suscríbete al canal! Y aquí se especifica que vendría siendo una edición limitada, en donde se le agrega el disco en formato en Blu-ray, en DVD y copia digital. Después tenemos el título de la película, después aquí tenemos en el lomo el logotipo de Paramount, tenemos a Sonic, el título de la película, y después aquí vemos que contiene dos discos, tanto en Blu-ray como en DVD, y ya después está vendría siendo la contraportada, algunas capturas de pantalla de la película, con una sinopsis, tanto en inglés como en francés, y ya después en el Blu-ray se le agrega pues el material adicional, y se especifica tanto en inglés como en francés, después también aquí tenemos la leyenda típica, en donde se le agrega la copia digital, y después aquí abajito tenemos la fecha técnica, tanto en el disco Blu-ray como en el DVD. Cabe mencionar que en esta edición se le agregan los audios en inglés, en francés, portugués y el español. Tengo entendido que vendría siendo el castellano, porque pues al ser una edición de Francia, de allá de Europa, supongo que debe ser el castellano, y después tenemos también el disco DVD con los audios en inglés, francés, portugués, y el español en 5.1, de igual manera el castellano. De todos modos le voy a hacer su respectiva revisión del disco en formato en Blu-ray, nada más. Otro de los datos más importantes a destacar de esta edición es de que tiene región 1 para en el DVD, mientras que para el disco en Blu-ray, creo, si no estoy mal, sí es multizona, porque pues aquí no se especifica nada al respecto. Pero bueno, de todos modos ahorita vamos a descubrir si realmente mi reproductor puede leer el disco en formato en Blu-ray, quiero pensar que sí, y de igual manera aquí tenemos el estuche, y ya aquí en el interior el disco, pero prácticamente es lo mismito, así que yo creo que vamos a proceder a quitar el plástico. Aquí tenemos la portada, el lomo, de igual manera es lo mismo, y la contraportada. Entonces vamos a checar los discos. Ok, tenemos la copia digital, si quieren que la sortee, háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y ya después aquí tenemos el disco en formato en Blu-ray, sin nada de arte, con este color azul cielo, nada más que aquí en el video pareciera como un poquito más intenso, pero no, es un azul muy suave. Después tenemos aquí las postales, miren, ahorita lo vamos a checar, y tenemos aquí el disco en formato en DVD, con este fondo pues gris, que aquí en la cámara no le hace tanta justicia, pero bueno, aquí tenemos el disco en formato en DVD, que en este disco se le agrega únicamente la película, y aquí aparte de la película también tenemos el material adicional. Vamos a dejarlo de momento aquí, para enfocarnos en las postales, así que vamos a quitarle esto. Miren, aquí tenemos estas postales, que la verdad es que sí es un cartón muy rígido. Iba a decir que es papel fotográfico, pero no. Tenemos aquí a Sonic, después aquí tenemos a Robotnik, interpretado por este Jim Carrey, después tenemos a esta Maddie, y de este otro lado tenemos de igual manera a Sonic, que la verdad me han gustado bastante. Este, miren, aquí está también de igual manera a Sonic, pero con este póster o estas letras en chino, japonés, la verdad no sé qué idioma sea. Y después aquí tenemos a Sonic Bebé. Pensé que en este póster iba a estar Tom, pero no, no sucedió. Aún así estoy contento, ah, miren, sí está pegado, aquí está, miren, Tom, el señor Donna. Yo por un momento pensé que estaba, era uno solo, pero no, miren, aquí tenemos de igual manera a Sonic. El material está muy resistente, así que bueno, prácticamente eso vendría siendo todo por esta edición. Vamos ahora sí a dirigirnos a la respectiva revisión de menú en formato en Blu-ray, para ver cómo es su interfaz, si es que viene pues con el castellano, así como también vamos a descubrir si el material adicional tiene pues subtítulos. La verdad es que a mí esta película me ha gustado bastante, igual su secuela. Pero bueno, vamos a dirigirnos allá al menú. Y oigan, ya estamos aquí en el interfaz de la película en formato en Blu-ray y podemos confirmar de que pues tiene el mismo contenido que hemos visto en la edición nacional que tenemos aquí en México. Incluso a pesar de que no tengo una edición como tal importada de Estados Unidos de esta primera película, tengo la certeza de que sí, es el mismo interfaz, mismo contenido. Así que bueno, vamos a checar rápidamente lo que contiene. También con esto les confirmo que tiene el doblaje español-latino, además del castellano. Y tenemos aquí la barra del menú. Cabe mencionar que el fondo es animado, pero solamente les estoy mostrando algunas capturas de pantalla para evitar los derechos de autor. Y tenemos los botones de darle play, las configuraciones, escenas y los extras. Vamos primero a dirigirnos aquí a la configuración. Y miren, aquí están todos los respectivos idiomas. El doblaje, el español-latino, el castellano, el inglés, con sus respectivos canales. También ahí está el francés, italiano, portugués. Y también con el audio-comentario por parte del director. Y ya del otro lado tenemos todo este listado de los subtítulos, entre los que les puedo mencionar es el inglés para los que tienen dificultad auditiva, el español-castellano, el español de latinoamérica, el francés-italiano, el francés de Canadá, el portugués de Brasil. Y aquí la selección de escenas, este vendría siendo el listado. Y se conforma de la 1 hasta la 9.12.13.16, contando los créditos finales. Y ahora vamos a dirigirnos rápidamente al material extra. Y este es todo el listado. En cabeza, pues, el audio-comentario que ya hemos visto en las configuraciones. Y están los bloopers, escenas eliminadas, también Sony en el set. Así como también construyendo a Robotnik con Jim Carrey. Y les confirmo que también este material adicional está, pues, subtitulado. Se pueden activar sin problemas, tanto en español, de latinoamérica, castellano, inglés. Y miren, ahí está el actor James Marsden, quien da vida a Tom. Y yo creo que eso vendría siendo todo por parte de la revisión de menú del disco en formato en Blu-ray. Creo que es una edición muy completa. La pude conseguir ahí en Amazon. Y, pues, prácticamente la compré porque el slipcover me pareció increíble. Tanto en la portada y los postales que se agregan. Entonces, sí, eso vendría siendo todo por parte de la revisión de menú en formato en Blu-ray. Así que ya despidamos este video. Y prácticamente eso vendría siendo todo por el unboxing a esta edición de Sonic, la 1. Que vendría siendo con el slipcover una edición, pues, de Francia. Lo que más me atrajo vendrían siendo las postales. Que, sin duda, conviene bastante por el material. Está muy rígido. Y, pues, bueno, yo ya me despido. No sé antes, recordarles que se pueden suscribir a mi canal para más videos. Activando la campana de notificaciones. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran como El Mundo de Jera. Tanto en Facebook, en Next, Instagram, TikTok. En mi cuenta de Airbox. Así como también en mi canal secundario de Información Geek. Y, oigan, espero que se hayan dado cuenta. Y que les haya gustado mucho este nuevo ángulo. Y, pues, bueno, yo ahora sí me despido. Y nos estaremos viendo en la siguiente con un nuevo video. Adiós. Adiós.